Telefónica ofrece un impecable aspecto técnico a medio y largo plazo, si bien en el corto plazo podríamos ver un alto en el camino. Nuestro valor director se ha topado con los máximos del pasado mes de diciembre que presentaban los 13,43 euros y ofrece unos altos niveles de sobrecompra por lo que no descartamos que acabe perdiendo el primer nivel de soporte situado en los 12,80 euros, precios a los que se aproximaba ayer lunes. La confirmación del abandono de este primer nivel de demanda nos haría pensar en una extensión de los descensos hasta por lo menos el nivel de los 12 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones y el gap alcista que se dejara el pasado 19 de enero. No obstante, a medio y largo plazo su tendencia es claramente alcista, por lo que deberíamos aprovechar la toma de beneficios para plantearnos una toma de posiciones.